La balacera en Texcoco. Para aquellos que dicen que exagero cuando... cuando menciono que Enrique Peña Nieto nos deja un país hecho pedazos. Cuando las personas dicen que soy un amarillista, un lengua larga. Cuando ustedes dicen, eres golpeador de Peña Nieto, eres antipri. Pues como chingados no ser antipri, si en el Estado de México gobernado por el PRI hay un desmadre, feminicidios en Ecatepec y en Texcoco balaceras como esta. Si esto no es demostración de que ha fracasado rotundamente las políticas de Enrique Peña Nieto en su sexenio y que se va con la cola entre las patas, dejándonos un México con olor a pólvora, olor a sangre, olor a muerte. Dígame, ¿cómo entender entonces este enfrentamiento en donde mueren, tengo entendido cuatro personas, otras dos resultan lesionadas? Una balacera como de película de Hollywood. A veces, a veces la realidad supera la ficción. Que alguien le explique a Peña Nieto y a sus 40 ladrones, a sus achichincles, que el México, que ellos dicen proyectan color de rosa, no existe. ¡Vamos cruzados, güey! ¡Vamos cruzados! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Agáchense! 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 ¡Agáchate! ¡Abajo! 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 ¡Agáchense! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡‑Llegaron a su madre! ¡Jerraron a su madre! ¡Hijo de su puta madre! La madre culero Chica a tu madre culero Chica a tu madre Ya el 16, el 16 El 16 El 16, el 16 El 16 hay otro Yo no sé quién grabe Pero qué huevos del que graba Grabando y con la balacera Todo lo que da y hasta cierto punto No mueve mucho La grabación Y parece que trae una GoPro Excepto que lo está haciendo en vertical Como siempre Que le expliquen que es en horizontal Oye Toño, pero cabrón Así las cosas en México En el Estado de México las cosas Se están cayendo a pedazos Con Alfredo del Mazo, el primo De Enrique Peñito como gobernador En Ecatepec Otra mujer descuartizada Los asesinos seriales Los feminicidios El pánico de las mujeres Las balaceras como esta Qué chingados está pasando En el Estado de México No, no Qué chingados está pasando En el Estado de México Desde siempre O sea Tú lo estás viendo Como un sonorense Que bueno Pues él tuvo sus cosas Su vida en Sonora La gente a veces lo ve Como no sé Una persona hidrocálida Un zacatecano, etcétera Un poblano No lo ven desde afuera Ay, esto está pasando ahora En el Estado de México Qué mal está ahora El Estado de México No, señoras y señores El Estado de México Lleva así décadas Yo diría que desde Montiel Está pero pésimo O antes Así está el Estado de México ¿Y qué partido gobierna Estado de México Desde siempre? Pues el PRI El PRI El Partido Revolucionario Institucional Oye, Toño ¿Cómo no va a ser uno Ajeno A lo que significa Ese partido, Vicente? Solo Nótese mi sarcasmo Para aquellos que dicen Que somos amarillistas Exagerados Golpeadores De los Pobrecitos Priistas Y de Peña Nieto Y de su primo Alfredo del Mazo Ahí le va esta Publica Animal Político El pasado 24 de octubre Por la madrugada Tres niños Julio Adelaido Y Carolina De 11, 12 y 13 años Respectivamente Salieron de su humilde vivienda En la colonia Rinconada San Marcos En Tutitlán ¿En dónde está Tutitlán, Toño? Estado de México Como todos los días Para vender tamales En la Ciudad de México Actividad de la que se mantiene Esta familia indígena Originaria de Chenaló Allá en Chiapas Julio y Carolina Son hermanos Y Adelaido Es su primo Los niños salieron Cargando sus tamalitos Rumbo a la zona de Tacuba En la alcaldía De Miguel Hidalgo Perdón Desde entonces No se les ha Vuelto a ver O sea, primero Trabajo infantil Punto número uno Punto número dos Tres niños inocentes Verdaderamente Los más inocentes Y se los roban O no sé No sabemos qué les pasó Ahí en la Ciudad de México Del Estado de México A la Ciudad de México No sabemos si fue Exactamente en ese trayecto Pasando ahí por el Estado de México La pobreza de esta familia Cuyos integrantes No saben leer ni escribir Obliga a estos menores A partir diariamente Con su carga de tamales Por un rumbo Mientras que por otro parte La hermana mayor Natalia de 20 años Mientras en la casa Queda la mamá Juana Preparando tamales Para el siguiente día Nosotros vendemos tamales Dice Natalia Con dificultades Para expresarse en español Nosotros nos separamos Ellos se fueron para arriba Y yo para abajo Ellos iban a ir para Tacuba Pero en Tacuba Yo los fui a buscar Y nadie los vio La desaparición de los menores Añadió Fue ya denunciada Ante la Fiscalía General De Justicia Del Estado de México En donde no van a ser Ni puta madre Ante la Procuraduría General De Justicia De la Ciudad de México Así como ante la Comisión Ejecutiva De Atención a Víctimas Sin embargo detalló Hasta ahorita ellos Las autoridades No nos han dicho nada Consultada al respecto La Fiscalía General De Justicia Del Estado de México Dio a conocer que inició Una carpeta de investigación Tras la desaparición De los tres menores de edad Asimismo la Fiscalía Mexiquense Informó que dio inicio Al protocolo Alerta Amber Para la búsqueda De Julio, Carolina Y Adelaido Por tratarse de menores de edad La Fiscalía aclaró Que no daría más información También se consultó A la Procuraduría General De Justicia De la Ciudad de México En torno a las acciones Iniciadas para la búsqueda De estos menores Sin embargo No se obtuvo respuesta Hasta el cierre De esta edición Y te voy a decir Por qué Toño Te voy a decir Por qué No hay Grandes avances No hay Respuestas de las autoridades Porque son niños indígenas Así es Porque son pobres Porque son jodidos Ah No vaya a ser Un pinche ataque A Norberto Rivera Carrera Porque en chinga Te encuentran en un hospital A uno de los agresores Ah No vaya a ser El hijo O la hija O O quien tú quieras De un millonetas Porque así Miren Así Pero como son pobres niños Vendedores de tamales Y como son indígenas Ni quien los pele cabrón Ni quien los pele Eso también es mentada De madre Toño Cuando estamos hablando De un México Que ve con mala cara A los migrantes Pues si no vemos Con buena cara Ni siquiera Nuestros propios hermanos Mexicanos cabrón Así es Y estoy encabronado Te voy a decir Por qué Toño Aprovechando la recta Hablando de autoridades No es secreto Que nos han amenazado De muerte Hemos recibido Varias amenazas De muerte En los últimos días Y voy a Denunciar Un olvido Un abandono Un valer